No hay barreras que me impidan construir Ese amor que imaginamos Aunque el mundo no te quiera junto a mí Nunca podrán separarnos No dejemos que nos cañen en vida A ti entiende que por ti doy la vida No desveles ese amor Y te pido por favor No le confieses a tus padres, quien soy yo Dirán que no soy bueno para ti Mejor manténlo a lo callado entre los ojos Si ellos no saben, tú serás feliz Que no soy bueno y que el dinero me cambió Y que te causaré dolor Mejor manténlo a lo callado entre tú y yo Si ellos no saben, tú serás feliz No le confieses a tus padres, quien soy yo Dirán que no soy bueno para ti Mejor manténlo a lo callado entre los ojos Si ellos no saben, tú serás feliz Que no soy bueno y que el dinero me cambió Y que te causaré dolor Mejor manténlo a lo callado entre tú y yo Si ellos no saben, tú serás feliz Si ellos no saben, tú serás feliz Si ellos no saben, tú serás feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 1, 3, 1, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ¡Boom! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!